Como dijeron, raza de víboras, sepulcros blanqueados, traidores, insanos, en defensa de los que fumamos, no es cierto, pongan también el pan dulce, es una adicción, sí exactamente por eso en mi intervención creo que debió a completarse, porque dice tabaco, no dice cannabis, ya lo leí, pues es que deben de ustedes ver lo que firman compañero, porque así nos llevan al baile a todos, imagínense los que han ganado ya amparos para uso lúdico, se les va a aplicar lo que dice la ley, que lo que no está expresamente prohibido para los ciudadanos está permitido, entonces por supuesto estoy de acuerdo en lo general, en lo particular no, nos siguen limitando y donde yo los vea después de tres cervezas fumando los voy, los vamos a balconear, no, está bien, está bien por la salud, pero quería hacer la aclaración eso de que pongan el tema de la cannabis y ya se quieren ponerlo del pan dulce también, porque es una adicción que mata, gracias.